Buenas noches, en nombre del señor Taro Sandoval, presidente de la comunidad sefaradí, del doctor Matarazzo, presidente de Fisela, México, aquí presente, y de mi compañero de mesa, el doctor Daniel Feinstein, rector de la Universidad Hebraica, les doy la más cordial bienvenida a esta sala donde el doctor Mario Zabán, nos hablará sobre las comunidades judías en España en el siglo XXI. Tema de actualidad de una relación que parece venir de siempre, España y los judíos. La presencia judía en la península ibérica es antigua y duró varios siglos, con la Antibajos, benefició a árabes, cristianos y judíos, y a través de ellos, al mundo de la época. A finales del siglo XV, se abre una bisagra histórica donde parte importante de estos dos grupos se deslocaliza geográficamente. Los judíos, que abandonaron la península, tomaron el adjetivo gentilicio de sefaradíes, e iniciaron una vida en regiones más seguras, donde conservarían por cientos de años su tradición y su lengua. Asimilaron todo lo que podían de la cultura anfitriona, pero sin asimilarse. A partir de finales del siglo XIX, y sobre todo en el siglo XX, la presencia judía toma un nuevo giro en España, que nos conduce hasta hoy en día. Judíos de distintos orígenes, ashkenazín y sefaradín, conforman la comunidad judía actual en España. Bella, bellísima comunidad, repartida en buena parte del territorio español, donde se conserva y se recrea lo más valioso de nuestra cultura y civilización, a la vez que se contribuye al desarrollo y al auge de la España actual, incluida su crisis económica actual de Coyotl. Pero la sombra del antisemitismo está presente. Ahora con otros matices. Largos años de mensajes desde el cúlpito, señalando al judío como deicida y causante de los más graves males, adicionado a expresiones idiomáticas, donde los valores más bajos vienen relacionados con lo judío, se convirtió en tierra fértil para un nuevo antisemitismo, ahora disfrazado de anti-israelismo. Las encuestas arrojan resultados preocupantes en términos de los sentimientos desfavorables hacia los judíos en España. En el año 2008 hubo alarma al constatar que en sólo tres años había pasado de 21 a 46 el porcentaje de la población total que tenía una visión desfavorable sobre los judíos, la más alta de Europa. En abril de 2010, hace apenas un año, una nueva encuesta indica que de la población total, 34.6% manifestó tener una opinión desfavorable hacia los judíos. Cifra, aunque menor, alarmante. Paralelamente a esta realidad existe una voluntad de gobierno y de otras instituciones por rescatar como apreciable y poner en valor lo judío de origen español. Cabe destacar que con la simpatía de la realeza y del gobierno español, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, creó un puesto de embajador para las comunidades judías del mundo y una institución llamada Casa Sefarad Israel que busca hablar con la verdad al interior de España para matizar los ataques desvariados de una izquierda llamada progresista y hacia el exterior abrir canales de cooperación con Israel y con las comunidades judías, en especial con las sefaraditas de la diáspora. Se trabaja bien, pero el reto es inmenso.